Hola a todos y a todas, les damos la bienvenida desde Wikimedia Argentina y Fundación Vida Libre a este encuentro que titulamos Expandiendo los márgenes de la democracia, el acceso abierto y la ampliación de derechos. En el marco de la Semana del Acceso Abierto, estamos desarrollando estas conversaciones con tres ponentes que vienen de diferentes ámbitos. Por un lado está María José Bani, del Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe y de la Biblioteca Popular Vigil de Rosario. Hablamos también con Cecilia Zagol, del Ministerio de Educación de la Nación, y con Pablo Sechi, que pertenece a Fundación Poder Ciudadano. Yo soy Angie Cervellera, de Wikimedia Argentina, y está también conmigo Beatriz Usaniche, de Fundación Vida Libre. Le damos la palabra a nuestros invitados e invitadas. Bueno, ¿qué tal? Soy Pablo Sechi, soy director ejecutivo de Poder Ciudadano, que es el capítulo argentino de Transparencia Internacional. Y trabajo especialmente en temas de, bueno, obviamente de lucha contra la corrupción, de transparencia, integridad, acceso a la información pública, y especialmente me interesan los temas relacionados a la transparencia electoral. Así que un poco todo mi camino fue relacionado con los temas de transparencia y acceso a la información pública, y dirigiendo a Poder Ciudadano ya desde hace varios años. Mi nombre es Cecilia Zagol, yo trabajo en el portal Educar del Ministerio de Educación. El portal se dedica básicamente al acompañamiento de docentes en temas de tecnología educativa, y tenemos toda una línea de trabajo que tiene que ver con la producción de recursos educativos digitales, y la producción de herramientas, aplicaciones y software educativos también. Entonces, bueno, en esta línea, todo este tema de la apertura, de la educación abierta, de los recursos abiertos, del software abierto, nos atraviesa profundamente en las decisiones que tomamos, tanto de la gestión como de toda la línea de proyectos que llevamos adelante en el portal Educar. Bueno, hola a todas y a todos. Trabajo en la provincia de Santa Fe, en el Archivo de la Memoria. Soy archivista hace ya 20 años. Trabajé en el Archivo General de la Provincia, también en otros archivos jurisdiccionales, lo que me da, digamos, un amplio recorrido por lo que son las instituciones públicas santafesinas. Pero hace unos años empecé a colaborar con la Biblioteca Vigil de Rosario, una biblioteca recuperada luego del terrorismo de Estado, y que está recuperando también su archivo, y que tiene una experiencia maravillosa de trabajo comunitario, a un nivel que es desconocido para el resto de las instituciones. Y también estoy trabajando como docente en la Tecnicatura en Software Libre, que eso es salir un poquito de los archivos y de los depósitos para compartir con informáticos en una materia que precisamente es administración del Estado con Software Libre, y que me viene trayendo muchísimas satisfacciones, porque es como llegarles por otro lugar. Uno tiene que cambiar un poco el discurso para acercarse a la informática, y que realmente sean informáticos que compartan esa ética del Software Libre. Y también cursos de Sistema de Gestión Documental, porque también a los archivistas les hace falta conocer ese aspecto tecnológico. Y después la interdisciplina, con abogados, con profesores de Historia, con bibliotecarios, con todas las interdisciplinas que se les ocurran, hago un poco ese nexo de comunicación. Y acá estamos. Tenemos tres perfiles bien remarcados de su campo en esta conversación, y cuando planificábamos este encuentro, nos preguntábamos nosotras mismas, desde Vía Libre y Wikimedia, que somos organizaciones muy amigas, hermanas, que trabajamos juntas en estos campos, y que siempre estamos enredadas en estas discusiones, a quiénes invitar, qué mirada darle a este encuentro para la Semana del Acceso Abierto. Y decidimos invitar a tres personas con estos tres perfiles, para tratar de representar la amplia diversidad de lo que podemos entender por acceso abierto. Conversábamos recién con Pablo, que él viene del campo del acceso a la información pública, que es un campo propio en sí mismo, que tiene su semana también, que no es justamente esta de la Semana del Acceso Abierto, que es una semana pensada más desde el mundo de las universidades, de los recursos educativos abiertos, desde el mundo de la investigación. Pero nosotros en este afán de abrir, y no solo abrir en términos de abrir contenidos, y abrir información, sino también abrir públicos, abrir debates, y abrir audiencias, queremos darle al acceso abierto una mirada amplia. Una mirada que incluya la mirada del acceso a la información pública, en la cual Pablo es nuestro experto. ¿Por qué? Porque mucho de lo que trabajamos, vinculado con acceso a información, con acceso abierto, con acceso a investigación, con acceso a archivos históricos, como lo que trabaja María José, tiene que ver con que, en algún momento, esa información pública sea efectivamente pública. que la información producida por los distintos órganos del Estado, de la administración, en los cuales se incluyen desde el poder judicial, los poderes legislativos, los poderes ejecutivos, a nivel nacional, pero también a nivel provincias, a nivel municipios, el acceso a la información, es parte también de lo que va a conformar esos archivos, esos espacios, en los cuales después vamos a poder abrevar, para tener más y mejor acceso a conocimiento, que es finalmente lo que más nos interesa en Vía Libre, y en Wikimedia. Por supuesto, la mirada desde los archivos y bibliotecas, como esas instituciones mediadoras en el acceso, como esas instituciones facilitadoras del acceso, nos parece central. Y por supuesto, el rol de las instituciones educativas, y tener una representante de una institución como es Educar, que han estado trabajando, sobre todo ahora, en los últimos meses de fuerte impacto de la pandemia de COVID, en la necesidad de habilitar más y mejores recursos de acceso a materiales educativos, no solo para niños, niñas y adolescentes, sino también pensando en las enormes necesidades de acceso a conocimiento que se generan a partir de una situación como es la situación de la pandemia de COVID-19, pero también, más allá de la coyuntura de pandemia, pensando en países en desarrollo, como es nuestro país, como es Argentina, con fuertes necesidades en materia de acceso a la cultura, de acceso a la educación, de acceso al conocimiento, y por supuesto, de acceso a la información pública. Entonces, por eso nos dimos el lujo de invitar a tres personas de tres campos distintos, que abrevan todos en este concepto tan importante del acceso al conocimiento, como elemento que nuclea los tres perfiles. Y entonces, la primera pregunta que les voy a pedir a los tres que respondan, después vamos a ir viendo un poco el orden, es, ¿qué es en su campo, en su área de experiencia, el acceso abierto? Y vamos a empezar con Cecilia, si podés abrir, ¿qué es en tu campo, Cecilia, en tu campo de expertise, en tu campo de trabajo, el acceso abierto? Bueno, como les decía, en el marco de educar, nosotros tenemos como dos grandes áreas donde este tema nos interpela, que uno son los recursos educativos, y otro es las aplicaciones, el desarrollo de software. El acceso abierto a los recursos educativos tiene que ver, como decías vos, Bea, recién, con el acceso al conocimiento, con la distribución del conocimiento. Nosotros trabajamos la tecnología, la incorporación de tecnología a la educación en clave de derechos, en clave de ampliación de derechos, como un elemento para la igualdad educativa y la calidad educativa, que son dos aspectos, por supuesto, complementarios. Entonces, en primer lugar, tener recursos educativos abiertos, o sea, recursos a los que se puede acceder en cualquier momento y en cualquier lugar, apunta a distribuir información y distribuir conocimiento. Simple, tan simple como eso. Si ustedes van al portal educar, es verdad que abajo dice que educar se reserva a los derechos, pero cada uno de los recursos tiene una licencia Creative Commons. O sea, que esos recursos se pueden utilizar y distribuir libremente. Esto es lo más básico, digamos. Pero después, como proyecto de educar, además de su trayectoria como un equipo de producción de materiales educativos, hemos desarrollado en el último año el proyecto Juana Manso. Y el proyecto Juana Manso tiene un repositorio de recursos educativos, también, que es diferente al repositorio de educar, que es una infraestructura nacional en la cual las distintas jurisdicciones, las distintas provincias, cargan recursos educativos. Entonces, en este proyecto Juana Manso, la idea esta de abierto se carga con un nuevo sentido, que es un sentido de representatividad, un sentido de pluralismo, un sentido de distintas voces. Es una linda vuelta de tuerca también al concepto de abierto. Por supuesto que el concepto de abierto tiene que ver con el libre acceso, la distribución que llega a la mayor cantidad de personas con las menos barreras posibles. Pero también, si uno piensa en recursos educativos abiertos, también un corpus de recursos abiertos debería, de alguna manera, reflejar a todas las voces, o la mayor cantidad posible de voces, a distintas perspectivas. Y esto es lo que hemos encarado en este repositorio Juana Manso. El repositorio Juana Manso tiene 24 publicadores, uno por cada ministerio de provincia y la ciudad de Buenos Aires, que tienen su clave, suben recursos ahí, los alojan, los preservamos, los ponemos a disposición. Y por el momento hay más o menos unos 3.000 recursos, pero hay, por ejemplo, ya muchos materiales en lenguas originarias, muchos materiales que reflejan la perspectiva de la historia o la memoria desde las provincias. Siempre pongo un ejemplo, hay un recurso que es cómo fue la dictadura militar en Neuquén, que subió a la provincia de Neuquén. Eso no es para que no se soa la gente en Neuquén, pero es otra perspectiva que desde un equipo nacional hubiese sido diferente. Así que, bueno, en este sentido, lo abierto en lo que es recursos educativos es un aporte curricular, porque ayuda a la pluralidad de las miradas y a la representatividad de las diversas voces. Y por otro lado, y ya termino con esto, para que no se haga tan largo, es también un requerimiento pedagógico. Nosotros, digamos, la tecnología es una posibilidad para que el docente sea productor de recursos educativos, y los y las estudiantes también, que no seamos consumidores de contenidos, sino productores. Y para eso, el recurso tiene que estar abierto. Si nosotros les pedimos a las y los docentes que curen recursos, que los transformen, que les agreguen valor, que los reutilicen, ese recurso tiene que tener una licencia que le permita hacer eso. Está bien que en Internet, en el mundo digital, uno lo puede hacer con cualquier recurso, pero la idea es trabajar con consistencia, con seriedad, y que esto realmente acompañe. Entonces también es una condición pedagógica para generar una nueva relación, que la tecnología nos permita nuevas formas de enseñanza. Es un poco en esas líneas. Gracias, Cecilia. Pablo, Cecilia nos dio un buen pie cuando habló de acceso abierto como ampliación de derechos. Inmediatamente pensé en lo importante que es, en términos de ejercicio de derechos de la ciudadanía, el acceso abierto a la información pública, que es el campo en el cual vos estás trabajando, Pablo. En tu campo, ¿qué es el acceso a la información y qué es el acceso abierto a la información? Yo siempre hablo de ampliar los márgenes de la democracia. Un poco a lo que nos dedicamos las organizaciones de la sociedad civil es a empujar a ese límite que nos pusieron arbitrariamente el Estado, los gobiernos, el Estado y los gobiernos en su amplio concepto de los tres poderes del Estado, diciéndonos, el ciudadano puede ir hasta ahí, puede conocer hasta ahí. Entonces, además de ampliar, como bien decía Cecilia, a mí me parece que tenemos que recuperar, y siempre pongo el mismo ejemplo, en algún momento nosotros le dimos el poder al Estado, o por lo menos a través de un ficticio consenso la ciudadanía le dio el poder al Estado, pero la información era nuestra, todo era nuestro, y le dijimos, a ver, organizate, organizanos, danos, depende de qué autor leas, pero danos seguridad, danos propiedad privada, danos derechos, distribuí la riqueza de la nación, etcétera, pero nadie les dijo, aliename de mi derecho de conocer qué es lo que va pasando día a día en la administración del Estado. Entonces, tenemos que ampliar esos márgenes de, en nuestro caso, lo que nosotros trabajamos de acceder a la información, pero tenemos que recuperar un derecho principalmente, no es que nosotros nos estamos pidiendo un favor al Estado, dale, tenés que ser transparente porque así te vamos a poder controlar mejor, no, no es ese, o sea, por supuesto que es uno de los objetivos, pero no es el fin último del derecho de acceso a la información, el derecho de acceso a la información es un derecho de que la información es mía y no es tuya en particular. Ahora, que Poder Ciudadano lo pida, que Vía Libre lo pida, o pidan, digamos, diferentes bases de datos, información, etcétera, es un derecho, pero es muy limitado, porque está limitado a lo que a nuestras organizaciones se les ocurre, a un periodista se le ocurre, etcétera, hay un montón de información, pero lo que necesitamos es que el gobierno genere esa información más proactivamente, donde, y en todos los estamentos del Estado, hay que poner a alguien a que piense, bueno, ¿qué tenemos para publicar? porque, de vuelta, es muy limitado lo que a nosotros se nos puede ocurrir como organización, y también tenemos verdaderamente un límite material en eso, bueno, ¿cuántos pedidos de información podemos hacer al año que nos respondan y nosotros tener la capacidad de analizar y de poner a disposición de la ciudadanía? Yo cuento últimamente algo bastante curioso, la información sobre, que pidió este periodista con Ciber, sobre el acceso a la Quinta de Olivos, nosotros lo habíamos publicado un par de meses antes, ahora, como estamos limitados también materialmente, nosotros lo publicamos, publicamos un listado en redes sociales, alguien lo vio, no lo analizó, bueno, a este periodista se le ocurrió el mismo pedido de información y analizarlo en profundidad. Entonces, lo que quiero decir es, más allá del derecho al acceso a la información pública, lo que necesitamos es un Estado que publique constantemente información y nos genere un verdadero acceso a la información que tiene en sus manos, de vuelta, porque lo que nosotros podemos hacer es muy limitado. Gracias, Pablo, y también sumo las cuestiones vinculadas con lo que se denomina transparencia activa y que por parte del Estado haya esta acción permanente de generar esa información y también es importante que haya cada vez más ojos mirando, porque la necesidad de tener esto que decías, a quién se le ocurre qué cosa, qué miramos, bueno, cada quien mira su nicho de trabajo, nosotros miramos mucho los temas de propiedad intelectual, los temas de regulaciones de Internet, todos esos temas, pero otras organizaciones de mujeres mirarán otras cosas, organizaciones ambientalistas mirarán otras. María José, para vos, como bueno, cuando hiciste tu presentación nos diste una diversidad de miradas desde, bueno, te convocamos como archivista, que es así, si decimos archivismo, decimos María José Bani, pero también estás en bibliotecas, en todo el campo del acceso a la información histórica también, a todo eso producido, eso que Pablo y que Poder Ciudadano reivindican como derecho, es generar eso, eso debería ir generando un archivo, archivos que después sirven para que los historiadores del futuro puedan venir a mirar qué es lo que ocurría en este 2021, y ustedes en el archivo de la memoria miran mucha de esa información y cuán útil hubiera sido tener estos principios de los que habla Pablo, que suenan muy obvios, pero que no son obvios, que no son para nada obvios, los que llevaron décadas de lucha, de reivindicación, de demanda, de debate, de generar una conciencia pública sobre el acceso a la información. María José, desde tu lugar como archivista y sobre todo en el campo de una biblioteca de la memoria, ¿qué significa para vos el acceso abierto? Bueno, ahí voy a dar un poco vuelta a todo, porque también es algo a lo que estoy acostumbrada. Yo no pondría tanto el afán en la producción de documentos o de información para publicar, y ahí se une con lo que dijeron los dos, tanto Cecilia como Pablo. En realidad, desde los archivos, y más que a archivos históricos, me dedico a archivos administrativos y de ministerios. Así que, un poco conozco el funcionamiento de los archivos históricos, pero prefiero mucho, mucho más el acceso a los documentos del presente y a esa gestión. ¿Por qué? Porque en realidad la información tendría que estar generada desde el inicio, desde el momento en que se piensa un nuevo trámite, que se saca una nueva ley, un nuevo decreto, una nueva disposición que regula alguna función del Estado, desde ese momento debería estar pensada la información para su publicación continua. Eso no sucede. Entonces nos encontramos con que después queremos acceder a documentos que ni siquiera sabemos cómo se llaman, dónde se guardan o si había obligación de guardarlos o no. Y después nos preocupamos por cuestiones qué campos estaban en esos formularios, si eran sensibles o no y todas esas cuestiones. O sea, en realidad yo cambio un poco el eje y lo pongo en la producción de los documentos. Cecilia ha hablado de la producción de documentos educativos, para nosotros es un documento más, es un documento que producen los ministerios de educación o las áreas especializadas para transmitir su función que es generar material para que se trabajen las escuelas. Eso no importa si es en papel o en digital, pero en realidad lo que cambia es, digamos, tanto la función de los funcionarios públicos o políticos o a quien le corresponda cumplir cada parte que le toque, pero también es de la ciudadanía la responsabilidad y es nuestra también de empezar a formar otra ciudadanía. Si el ciudadano no exige, esos cambios no se dan y es lo mismo para una persona utilizar algo que bajo de cualquier página a que lo saque de un repositorio que tenga Creative Commons. Esto ya lo estuvimos hablando con Angie también en unos cursos que estuvo dando Wikimedia, hay una falta de formación de los ciudadanos y ciudadanas comunes en lo que tiene que ver con el tema de las licencias y que siempre es mejor igual que con el software libre y el software privativo siempre es mejor trabajar con algo que es libre que te permite usarlo y reusarlo y volverlo a compartir y hacer lo que quieras con eso. Pero además porque lo entendés o sea, no te tienen que venir a, no tenés que desarmarlo para entenderlo sino ya está, te lo entregan para que lo trabajes. Y desde los archivos nos pasa eso. Venimos luchando desde hace muchos, muchos años con publicar guías de los archivos y demás cuando en realidad a nosotros, a los archivos ya nos debería llegar descripta esa información que llega en cajas o lo que sea que se vaya a guardar y ya avalada por el público que después lo va a consultar. Y en esto, como vos decías con los archivos de memoria se ve muchísimo porque es obvio que los organismos represivos no les interesaba que sus documentos que utilizaron para torturar o para secuestrar bebés o bienes a las personas desguazar instituciones no les interesaba que eso circule y por eso por muchos años estuvo oculto incluso dentro de las mismas instituciones productoras. Pero, ¿qué pasa? Con el tiempo eso revivifica su función y se transforma en otra función. Ya no nos interesa ese documento administrativo no llega a tener una función histórica porque en los archivos de memoria por ejemplo lo que hacemos es volver a mirar esos documentos administrativos tenemos casos muy comunes por ejemplo el tema de vales de nafta de rendiciones de cuenta de dictadura que estaban contempladas para el descarte porque en archivística no se puede guardar todo tenemos que seleccionar y en esa selección se supone que tienen que participar personas expertas pensando qué le va a interesar a los investigadores del futuro piensen que en el 99 se hizo una evaluación sobre esos documentos y se pensó en descartar por ejemplo las rendiciones de cuenta y si uno se pone a pensar en el 99 no había juicios de lesa humanidad entonces también se han descartado montones de rendiciones de cuenta que tienen que ver por ejemplo con las empresas y el tema del manejo del cuidado del medio ambiente o el tema de las cuestiones que tienen que ver con la investigación de trata de violencia de género con montones de cuestiones que esos documentos administrativos no se guardaron muchas veces por descuido muchas veces porque han digamos seguido los procedimientos que deberían seguirse de descarte pero fíjense que si la comunidad no pide desde el inicio y no va moviendo esos reclamos la información pública no llega al ciudadano común y porque tampoco le interesa o sea buscan una noticia a lo mejor lo que le interesa pero no lo pide Bueno voy a cambiar un poco el orden porque me parece que María José dejó pie para volver a Pablo hago algo importante que me parece que es importante destacar María José y Cecilia estaban hablando del tema Creative Commons las licencias de derecho de autor y hago una aclaración sobre todo para quienes recién llegan a este tema y es que muchas veces las cuestiones de acceso abierto refieren a materiales que tienen términos de propiedad intelectual genéricamente hablando pero de derecho de autor de libre circulación pero me parece que también y sobre todo pensando en lo que decía Pablo y en lo que decía María José hay un concepto que tenemos que revalorizar fuertemente que es el dominio público es decir aquellos documentos que por su naturaleza no son regulados por el derecho de autor y los documentos públicos las leyes deberían ser las resoluciones administrativas todo eso es material que si bien en nuestra legislación que es bastante antigua y que merece unos cuantos retoques están contemplados en la práctica son documentos es información de dominio público así que eso me parece que revalorizar el concepto de dominio público en la escena del acceso abierto y del acceso a la información me parece central pero vuelvo a vos Pablo para porque me parece que la cuestión que planteó María José es muy interesante como contra contra cara digamos de lo que hace Poder Ciudadano y te traslado la pregunta sobre cómo repercute cuál es el rol en el trabajo de la institución en la cual vos estás y en tus prácticas laborales y profesionales la adopción de este tipo de políticas de acceso a la información que es para Poder Ciudadano y para vos Pablo Sechi una política de acceso abierto cómo repercute en la labor cotidiana de la institución en la cual vos estás es una herramienta cuando me preguntás cómo repercute en el trabajo es una herramienta diaria ya todos los días nosotros sacamos un pedido de información todos los días estamos analizando información pública se terminaron ciertas respuestas que existían yo creo siempre cuando empecé a trabajar porque cuanto más práctica tengo pero cuando se empezó a hablar un poco también del acceso a la info fines de los 90 principios de los años 2000 se terminó eso de y vos quién sos para preguntarme era la respuesta cotidiana era una respuesta cotidiana cuando vos le preguntabas ah quiero saber cómo votaron los diputados y vos a vos quién te votó para que me vengas a preguntar algo y era una respuesta de todos los días de todos los partidos políticos de todos los políticos que lo fuimos horadando día a día consiguiendo rápidamente uno piensa que va lento pero cambiar esa cultura del secretismo en 15 años en 20 años es algo bastante rápido pero sí definitivamente cambió nuestro nuestro trabajo día a día antes era ir juntarse con un diputado con un presidente lo que sea para ver si el señor se atrevía o la señora se atrevía a darnos un poquito de información y hoy ya es un derecho ratificado por convenciones internacionales ratificado por una ley por decretos y principalmente en la práctica que está mostrando una evolución bastante fuerte gracias Pablo y Cecilia en el mundo educativo cómo repercute esta cultura de lo abierto cómo se lleva con tu labor profesional y sumo algo como parte de instituciones públicas que producen conocimiento y materiales educativos cuál es el rol entonces y el impacto en la vida profesional del acceso abierto ya comenté un poquito cómo era este tema de que es un un requerimiento pedagógico tener contenidos abiertos pero además fíjense si uno piensa que un docente una docente puede recuperar el trabajo de otro colega o el trabajo de un especialista y digamos transformarlo de alguna manera ya sea porque lo hace adecuado a su contexto porque le agrega otra contraparte a lo mejor haciéndole un contrapunto porque arma secuencias de distinta manera imagínense y eso puede ser publicado y ser recuperado por otro colega imagínense exponencialmente el valor de conocimiento que se le agrega a esa red realmente es impresionante pensar la construcción de conocimiento en el mundo educativo de esa manera en un esquema abierto por otra parte hay otras cosas que me parece que son cosas para empezar a pensar hoy a partir de la experiencia de la pandemia se empezó a por decirlo así rápidamente plataformizar la educación empezamos a usar plataformas de teleformación que hoy van a quedar tal vez ya insertas en el sistema educativo como una bimodalidad sobre todo en el nivel universitario pero bueno en el nivel primario secundario es más difícil pero nosotros apuntamos a que se sigan usando estos ambientes virtuales acompañando a la educación ahí se produce un montón de información o sea la trazabilidad de la educación en línea es muy importante y ahí también hay información que de alguna manera tiene que ser procesada y compartida para investigadores para gestión para la misma comunidad educativa para los padres o sea la digitalización de la educación abre una puerta a un montón de datos nosotros en Juan Amancio estamos realizando un proceso de datos abiertos un dashboard donde estén todos los los informes de todo lo que se produce solito por el uso de la plataforma y queda ahí así que bueno esa es otra línea que me parece que la educación tiene que prestar atención con el tema de los desarrollos abiertos del software la experiencia del portal educar es fundamental cuando nosotros contratamos a proveedores a equipos técnicos externos del portal o los equipos internos se trabaje con software abierto para la gestión para la sustentabilidad del proyecto un software propietario te obliga siempre a trabajar con el mismo proveedor y eso es incompatible con el ejercicio público cualquier proveedor de software para el Estado esta es nuestra experiencia te tiene que entregar el código el código tiene que ser de todos y además tiene que ser un código compartido por cuanto más amplia sea la comunidad mejor porque eso después te va a permitir jugar con las contrataciones con las visitaciones de una forma mucho más transparente y realmente correcta y te va a permitir hacer tu proyecto sustentable nos ha pasado yo hace más de 20 años que estoy en el portal educar y todo esto se fue aprendiendo con la marcha de encontrar aplicaciones muy lindas muy copadas pero luego cuando había que actualizarla solamente ese proveedor te permitía hacer la actualización entonces eso es bastante incompatible con la gestión de la administración pública así que en ese sentido también o sea que hay muchísimas me parece es una constelación de cosas que tienen que ver con la gestión con lo pedagógico con digamos el funcionamiento del sistema educativo y me quedé pensando también este tema de la idea de acceso que nosotros decimos tener acceso tener acceso pasa en principio por un acceso material también esa es una línea de trabajo acompañar políticas que todos y todas los y las estudiantes tengan acceso a internet tengan acceso a wifi tengan un equipamiento que le permita usar internet en forma educativa no un celular que pueda que tenga una pantallita así sino un buen equipamiento que de calidad como para poder acceder pero esto acá me estoy refiriendo con todo esto a una parte que es el acceso material luego hay un acceso y hay un autor que se llama Nicolás Burbules que lo define muy bien que el acceso no es solamente poder conectarse sino que es poder tener capacidades tener digamos los saberes para poder ser productor y no consumidor poder acceder a contenido de calidad bueno todo lo que ya sabemos poder filtrar buena información o sea que ahí también está un poquito el trabajo que hacemos nosotros en acompañar ese acceso con conocimiento con distintas habilidades tanto para docentes como para estudiantes para que ese sea un acceso digamos tanto material como simbólico nos queda María José y después sí les voy a pedir que hagamos un pequeño cierre con la tercera y última pregunta pero María José te traslado la pregunta en tu vida profesional ¿qué es el acceso abierto? Se me mezcla mucho porque yo entré al Estado trabajando en informática y vi el pasaje de las primeras computadoras o sea de empleados administrativos de máquina de escribir a las primeras computadoras y bases de datos y es una lucha por eso yo entro a la archivística ya habiendo pasado por la informática y eso no me hace una archivera tradicional es más la página web del archivo de la provincia de Santa Fe la hice yo hace 20 años cumple 20 añitos este año está en línea tiene algunos errores de los acentos y demás porque hay algo que le sucede a las instituciones en papel pero que se empeora muchísimo más con lo digital y es la obsolescencia tecnológica y lo que nos da el software libre y los datos abiertos es la posibilidad de trascender gestiones y de migrar a nuevas plataformas en la medida de lo posible entonces como yo les decía hoy si desde el diseño uno piensa un trámite que puede comenzar papel que en un momento del trámite se puede convertir en digital es una cosa pero si uno va sobre la marcha y hace analógico lo digital el mal funcionamiento es completo y eso es algo que decía Cecilia que tiene que ver con la digitalización de la educación o sea el uso del software es político el uso de las plataformas de los servidores donde se guarda la información es política y si bien uno piensa que puede investigar todo eso que está digitalizado no siempre es así porque si uno pagaba un servidor y después no lo paga más se perdieron los datos entonces todo es una decisión a tomar en el sentido de que algún día se puedan acceder a los datos y si no intentar ver páginas de bases de datos o de grandes promociones que hubo de digitalizaciones de documentos esto lo hemos hablado también con Angie un montón de veces el tema de que no han sido abiertas que han sido software especiales cerrados inmigrables o sea quedaron ahí y ya está en CDs en DVDs y que no sirven uno de los ejemplos que tengo de eso es la digitalización del diario El Litoral y otros periódicos de la ciudad de Santa Fe que se hizo en un formato privativo en ese momento después fueron cambiando en algunas cuestiones todos los proyectos posteriores cuando yo trabajaba ahí pero en general eran privativos y esa digitalización se hizo sobre cuatro hojas de los periódicos o sea la mitad del periódico porque era caro porque no había no había cómo darle soporte a todo eso y hoy esa digitalización casi que no sirve porque es usar ese pedacito que está disponible pero en realidad para ver el resto del diario tenés que ir y te estás perdiendo esa información entonces esa obsolescencia institucional tecnológica se sobrelleva mejor si los datos son abiertos si el software es abierto si los reglamentos y todo el trabajo de gestión está pensado en ese sentido si cambiamos un montón en un montón de cosas y yo voto porque sigamos cambiando más pero si la elección de la gente cuando tiene que bajarse un software o cuando tiene que buscar un material es primero no darse cuenta de dónde viene es que todavía no nos hicimos cargo de la lucha por la soberanía de la información y la lucha por la soberanía tecnológica que es la misma que la lucha por el territorio así que bueno en ese sentido nos toca un poco mover ese panorama Bueno muchísimas gracias estamos muy cortitos de tiempo nos queda una pregunta para la cual les voy a pedir un minuto muy breve y la pregunta es ¿qué nos falta en Argentina en el campo en el cual ustedes están trabajando? Casi una lista de pidan un deseo de qué es lo que queremos lograr qué nos falta qué hacia dónde deberíamos apuntar nuestro nuestro trabajo nuestra militancia nuestro activismo nuestra incidencia nuestro diálogo con la política Bueno los archivos son plataformas de gestiones de una parte del patrimonio documental de las comunidades y los archivistas trabajamos en ese sentido para brindarla de la mejor forma y gestionarla mientras nos toca pero creo y trabajo para eso que es importante establecer objetivos a corto plazo para resolver los problemas de la gestión pública a mediano plazo para lograr acuerdos políticos fundamentales y a largo plazo para lograr mejoras institucionales consensuadas que nos hagan trascender mejor los cambios de gestión y que eduquen a nuestra ciudadanía en el mejor camino del acceso a la información Gracias María José Pablo un minuto ¿qué nos falta? Pasar de la norma a la práctica posiblemente que lo estamos haciendo lentamente pero en forma muy positiva y englobar por lo menos desde mi lado el acceso a la información con todo lo que tiene que ver con la utilización de recursos públicos en forma discrecional vemos senadoras esposas de utilizar un helicóptero y bajar en la mitad de una escuela y agredir a una maestra o una directora de escuela ese tipo de utilización de recursos públicos vemos utilizar a empleados públicos de una ciudad para hacer campaña me parece que el acceso a la información tiene que ver con eso cómo se manipula la información pública cómo se manipulan los recursos públicos con lo cual hay muchísimo para hacer todavía y los desafíos me parece que pasan por ahí Cecilia un minuto es un cambio cultural un cambio cultural que atraviese todos los distintas áreas y sectores de la sociedad desde los equipos técnicos e informáticos hasta las áreas de legales de los organismos públicos que hay que explicarle a la persona de legales que el copyright y todo esto y también el conocimiento del ciudadano y de las ciudadanas que sepamos esto que es una licencia estos saberes me parece que falta información que nos atraviese en todos los sectores y en todas las actividades que hacemos y que realmente todo el mundo sepa qué implica darle todos los datos de tu escuela a una plataforma propietaria qué implica qué le tenés que pedir a cambio qué tenés que tener si lo querés hacer por lo menos a qué te estás exponiendo y qué resguardo tenés que tener si vas con una opción abierta libre o pública como es la plataforma que ofrecemos desde educar que tiene esta transparencia de datos que los datos están cogeados en un servidor del estado bueno y un montón de cosas bueno porque eso es importante que esto forme parte del conocimiento común de como ciudadanos de este mundo cada vez más digital tenemos que atravesar bueno yo en nombre de Fundación Vía Libre les agradezco infinitamente estos minutos y les cedo el cierre a Angie para que cierre esta actividad bueno gracias antes que nada a María José a Pablo a Cecilia gracias Beatriz también bueno me parece que fue una conversación súper pertinente la verdad con conexiones quizás inesperadas pero que todos terminamos terminaban ustedes más bien hablando de lo mismo de cómo acceder a la información al conocimiento a la cultura a la educación y bueno creo que falta no voy a hacer mi minuto tampoco de qué es lo que falta pero creo que hacen falta más instancias como estas para poder seguir informando a las personas para que cada vez más personas entiendan qué es esto del acceso abierto y bueno por lo menos desde Wikimedia Argentina en alianza con Fundación Vía Libre en alianza también con otras organizaciones instituciones es a lo que estamos apuntando y como decía bueno el lema de esta semana importa cómo abrimos el conocimiento y también importa el hecho de construir una equidad estructural en este abrir ese conocimiento que creo que bueno cada uno desde su de su profesión desde sus espacios de trabajo espacios de incidencia como decía Beatriz también desde su espacio de militancia creo que vamos hacia lo mismo así que bueno eso sería todo gracias de nuevo y bueno al público espero que puedan disfrutar que hayan disfrutado de esta entrevista y que puedan seguir viendo otros contenidos de la semana del acceso abierto de la semana de la semana Amén.